¿Qué tal? Gracias a la técnica. Ahora les voy a explicar otro set que hago. Aquí lamentablemente tengo estos postes, no puedo abrir tanto los brazos, pero esto que voy a hacer está enfocado a las aperturas en Cristo y también a el fortalecimiento de esa extensión de brazos. Ya lo he explicado antes, eso es muy importante y ahorita vamos a trabajar en eso. Solamente de eso me acomodo el anillo. Van a ser igual 20 segundos de trabajo y 40 segundos de descanso. Hay que empezar con una buena extensión de brazos, aquí lo voy a hacer con pies juntos, voy a bloquear, solamente voy a abrir hasta que toque y regreso. Los anillos se rotan hacia afuera. Aquí nada más. A ver, creo que así ya está. Les digo, eso es lo que es importante. Muchas personas tienen el problema de que se mantienen como a tres cuartos de extensión. No pueden extender por completo. Si no pueden extender, yo les sugiero que traten de dominar el soporte básico. También no alejen tanto los anillos de su cuerpo. Manténganlos pegados a su cuerpo y solamente roten. Ahorita se los voy a mostrar. Yo regularmente el soporte ya lo hago un poco con mis manos separadas del cuerpo. Ya no con las manos cerca del cuerpo. Pero lo que ustedes pueden hacer es mantener los anillos cerca de ustedes y rotar aquí. Pueden flexionar un poco y tratar de extender. O pueden intentar mantener los brazos estirados y rotar. Pero les digo, eso ya es más difícil. Hay varias formas de hacerlo. No es tan necesario. Siempre, bueno, en un inicio mantener la completa extensión. Pueden flexionar y al momento de rotar tratar de extender. Pero les digo, este tipo de movimientos sí hay que hacerlos con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, no les sugiero que los hagan si todavía no dominan bien el soporte. Hay muchas formas para fortalecer esa parte. Ya compartí algunos videos, pero voy a estar compartiendo más videos después. Conforme puedo, pues hago videos cortitos que les sean de ayuda. Hay tantas cosas que quiero explicar, pero les digo, el problema es el tiempo. Y es que también hacer los videos, pues, es cansado. Yo también entré, no tengo mi trabajo. Y listo. Bueno, ya terminamos. Son tres sets nada más. Les digo, esto regularmente lo hago cuando llego a la casa después del trabajo. Es algo relax. Pero bueno, aquí se los comparto. Dejo el video aquí. Recuerden, la técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye, carreros. ¡Gracias!